Saludos a todos los fanáticos del cine de terror. Hoy vamos a sumergirnos en un thriller psicológico que te dejará con la piel de gallina, Ghostland. Esta película dirigida por Pascal Laudier nos lleva a través de un viaje aterrador que desafía las convenciones del género. Sin más preámbulos, vamos a explorar los rincones oscuros de esta historia intrigante. Ghostland comienza aparentemente como una típica historia de casas embrujadas, con dos hermanas, Betty y Vera, enfrentándose a sucesos aterradores en una antigua mansión. Sin embargo, lo que parece ser una película convencional de terror da un giro inesperado que redefine por completo la trama. Después de un incidente traumático, una de las hermanas se ve sumida en las secuelas psicológicas, llevándonos a una montaña rusa emocional. La película juega con la percepción del espectador, desdibujando las líneas entre la realidad y la imaginación. A medida que el pasado y el presente se entrelazan, somos testigos de giros sorprendentes que mantienen la intriga hasta el final. Justo cuando crees que has descifrado el misterio, Ghostland te sorprende con un giro que cambiará por completo tu perspectiva. Este giro no solo agrega capas adicionales a la historia, sino que también desafía las expectativas convencionales del género, llevando la película a territorios inexplorados del terror psicológico. La película está repleta de momentos intensos y escenas memorables que te dejarán sin aliento. Desde encuentros sobrenaturales hasta revelaciones impactantes, cada minuto de Ghostland está diseñado para mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La dirección visual y la actuación destacada contribuyen a crear una experiencia cinematográfica inolvidable. Más allá de los sustos superficiales, Ghostland también explora temas profundos como la resiliencia, la realidad subjetiva y las secuelas emocionales. La película invita a la audiencia a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y la fragilidad de la psique humana. En conclusión, Ghostland no es solo una película de terror, es una experiencia psicológica que desafía tus percepciones y te sumerge en un viaje emocional inolvidable. Si eres amante del terror con giros inesperados y una narrativa que te hace cuestionar la realidad, esta película es definitivamente para ti. Y ahí lo tienen, amigos del terror. Si disfrutaron de este análisis de Ghostland y quieren más contenido de este tipo, no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. ¿Ya vieron Ghostland? ¿Qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, explorando más allá de las sombras del cine de terror. Hasta la próxima.